Hola, ¿cómo estás? De nuevo lo tengo acá, como alcalde. Después será como congresista. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola. Hola, hola. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señor alcalde de Cañete. Hola, niños. Hola, hola. Sí, sí. Hola. No, no, no. ¿Cómo se llama? Bienvenido. Hola, hola. Buenos días, niños. Bienvenido, señor alcalde. Bienvenido a tu casa. A tu casa, 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 a tu casa. A tu casa, 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 a tu casa. Que le vamos a recibir con muchos aplausos por el personal de la mujer. Ustedes se acordaron del 440, porque estáis viendo también un servicio, no sé si se acuerda. Sí, claro. Hace 2011 o 12, recuerdo. Y bien, de nuevo, esto es un venido, traéndoles a ustedes un presente, ¿no? A tu casa, a tu casa, a tu casa. Le van las palabras para ustedes, chicos, ¿ya? Bienvenido, niños, muy buenos días. Buenos días. ¿No tomaron desayuno? Sí. A ver, buenos días. Buenos días. Vente, tiene que ser. Sí. A ver, directora, directora, profesora, muy buenos días. Estamos ya iniciando también el trabajo descentralizado, no solamente en la provincia de San Vicente, y los distritos que conforman, pues, la parte sur, sino también la parte norte, que es importante para nosotros. Lo decíamos en una campaña electoral, que tenemos que beneficiar también, no solamente a Mala, sino también sus seis distritos que están aquí alrededor. El día de hoy, hemos traído unos cuadernitos, profesora, ¿ya? Unos cuadernitos donde está, para que ustedes les enseñen también a los niños permanentemente, está el mapa de nuestra provincia, y está el digno a Cañete, que todos tenemos que saberlo, porque todos somos cañetanos. Así que le vamos a dejar, directora, y a usted, de acuerdo a las necesidades de los niños, los va a repartir. Y también, las pelotitas para que hagan deporte. La directora me ha comprometido para el salón de psicomotricidad. El techo, el piso y la ventana. El techo y el piso, ya me aumentó la ventana, no me había echa la ventana. No, la ventana, no se preocupen, por favor. No se preocupen, ¿no? Tenemos los materiales. Nosotros lo vamos a hacer a favor de los niños, porque nos interesa que ellos tengan un futuro mejor. Así que, niños y niñas, un saludo de la Municipal Provincial de Cañete, y siempre vamos a estar apoyándolos dentro de nuestras posibilidades, ¿ya? Las cositas me van a estar comunicando, a ver qué otras necesidades tienen para estar aquí siempre prestos a contribuir. ¿Ya? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chicos, un aplauso para el alcalde, muchos aplausos. El primer alcalde que ha venido por acá. Ahora vamos a ayudar para que hagan el aula de psicomotricidad. Sí, como usted, me va a ir preguntando. Que se hayan acordado de nuestros niños, que lo hayan extraído, que sea algo, ¿no? Sí, algo bonito. Impresente, para que ellos por ahí buscan. Vamos a tener una visita de usted, el alcalde provincial de Cañete. Muchas gracias por acordarse de acá, de nuestro centro inicial de 440, de Dignidad, de Mala, por haberse acordado, sobre todo, ¿no? Porque así no más ningún alcalde lo hace, ¿no? Se acuerda, o sea, pasan de frente a otros colegios, pero no pasan por acá. A veces que los niños, que a veces que necesitamos más, ¿no? Muchas gracias. Y agradecer al alcalde que está acá en el jardín y, como dices, se haya acordado a los niños y nos traiga algo, que sea, como dices, para ellos, que, algo pequeño, que para ellos es grande, ¿no? Están contentos, se han quedado felices y espero que siga así el alcalde de Niento. Y ya, pues, muchas gracias. Gracias. Porque siempre acá se van a otros colegios y se olvida de nuestro colegio. ¿Y qué le parece hoy día la visita del señor alcalde? Muy bien, gracias. Estamos muy agradecidos de todas las hermanas y de todas, todos estamos agradecidos por venirnos y darnos un pequeño presente, pues, con los niños. Un poco de alegría. Ok, muchas gracias a ustedes. Para ustedes, maestras, que tengan una necesidad para los niños, así sea mi conocido, yo voy a colaborar así. Porque me gusta mucho apoyar la educación, sobre todo estas criaturas. Es la base, es la base. Y ustedes, el esfuerzo para que ellos puedan tener un futuro mejor, ¿no? Entonces, ahí tenemos que siempre colaborar. Muchas gracias. ¿Ya? Estamos entonces a la espera de los novos. ¿Qué le parece hoy día la visita del señor alcalde? Bien, muy bien, ¿no? Como yo le digo, siempre hemos tenido visitas de muchas autoridades en cuanto a hacerle el pedido, la gestión y todo eso. Pero cuando ha pasado el tiempo no hemos visto fruto, no hemos visto que hayan venido, que se hayan dado su tiempo de visitarnos y darnos un gradito de arena para la educación. Y en esta vez estamos siendo muy gratificados porque estamos asumiendo este compromiso, esta donación que nos ha venido del alcalde, que es muy significativa para el troncino, y a la vez el compromiso de habilitar nuestra aula prefabricada, como dice, en los primeros días de julio estaremos inaugurando, ¿no? Con su presencia. Gracias. Bien, alcalde. Muchas gracias. Alcalde, con la promesa de que usted viniera una vez más a esta institución educativa de los niños. Sí, en realidad ellos merecen mucho el apoyo de las autoridades y el día de hoy estamos no solamente entregando algunos útiles escolares, sino algunos implementos deportivos, nos estamos comprometiendo también con el aula de psicomotricidad, que necesitan ellos tener las condiciones adecuadas, vamos a conseguir cemento, fibraforte, para que los primeros días de julio ya los niños cuenten con esta aula tan importante para ellos. Quiero agradecer al señor alcalde por tener esa voluntad, ¿no? Y ese espíritu de colaborar con nuestros niños, con nuestra provincia, ¿no? Ha venido a traerle útiles escolares, también pelotas con nuestros niños, que vamos a hacer uso y también le he pedido que vamos a habilitar el área de psicomotricidad, porque tenemos materiales, varios módulos, y esta aula tenemos que ponerla operativa para que se hable integrar a nuestros niños. Y el alcalde nos está poniendo a colaborar. Agradecerle al alcalde y a todo ese equipo, ¿no? Que lo apoyen para que tenga éxito y nuestra provincia pueda salir adelante con todos los objetivos. Señor alcalde, muchas gracias a mí de mis niños, de mis padres y de la comunidad. Ok, muchas gracias. Gracias. Chau, chau, chau.